¡Somos el Grupo Alta Explosión! ¡Somos el Grupo Alta Explosión! Recuerda también que cuando aquí te encontré Yo me moría de dolor a causa de su partida No me lo iba a salir, tiene razón al sentir Todos los celos del mundo, mi vida Voy solo para afrontar de aquellos que terminó Viendo después a quien fue a causa de mi desdicha Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa Pero es solo su cultura, lo que lleva adentro es basura Me dice que es una diosa, una reina, la gran cosa Pero que sigue tan divina, será siempre una belleza existida No me lo iba a salir, tiene razón al sentir Todos los celos del mundo, mi vida Voy solo para afrontar de aquellos que terminó Viendo después a quien fue la causa de mi desdicha Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa Pero es solo su cultura, lo que lleva adentro es basura Me dice que es una diosa, una reina, la gran cosa Pero que sigue tan divina, será siempre una belleza de cantina Vamos a ir a bailando Invitamos a toda la gente que se la pase de lo mejor Salucita, saludita de la buena Vamos a portarnos bien porque estamos afuera de la iglesia ¿Verdad, compadre? Vámonos con este popurrí de los cardenales ¿Qué se llama? Necesito decírtelo Échame la red sostenido, dice Nuestra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya hará hacértelo saber Hacerte que yo te amo Que en mis noches tú no dejas de existir Que tú eres totalmente cautivado Por tu forma de mirarte es un rey La voluntad sencillamente me ha robado ¡Vámonos con este! Necesito decírtelo Que tú sepas que te amo Que es preciso que entiendas Que te estoy necesitando Que de nada me importa Tú estar a tu lado Que tu vida ya es tuya Y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Para estar donde soy indiferente ¡Como dice! Que es necesario ya hará hacértelo saber Hacerte ver Que yo te amo Que en mis noches tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Por tu forma de mirarte es un rey La voluntad sencillamente me ha robado Necesito decírtelo Necesito decírtelo Que tú sepas que te amo Preciso que entiendas que te estoy necesitando Que ya nada me importa Solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya Que mi vida ya es tuya Y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para piano Que para piano Te soy indiferente Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que es más que suficiente Que para piano Te soy indiferente Que es más que suficiente Que para piano Que para piano Que para piano Que para piano Te soy indiferente Que para piano